el mexicano que ha hecho historia en Mallorca y obviamente como todas las temporadas, como todos los años la liga al final siempre tiene mucha emoción por arriba pero aún más por abajo y esa semana ha sido de vértigo porque Granada, Mallorca y Cádiz se jugaban un puesto en segunda división y dos puestos en primera división y hay que decirlo, el Granada tuvo toda la mala suerte del mundo Jorge Molina falló un penalti y ese equipo que cae y la suerte cayó en Mallorca y en Cádiz la felicidad se fue a la isla, a Mallorca, el Mallorca que ganó en Pamplona, Osasuna y el Cádiz quien ganó en Vitoria y se salvó el equipo de Sergio hay que decirlo porque hay dos héroes del descenso, de la permanencia mejor dicho que no son españoles, de hecho son de Latinoamérica y hay que hablar de ellos Sergio Aguirre, el mexicano que salvó al Mallorca, que llegó a falta de nueve fechas ha conseguido victorias muy importantes y ha conseguido salvar al Mallorca como todo el mundo lo daba por descendido y tiene un dato que es muy importante porque tiene 63 años y es uno de los reyes de la permanencia, pero ya no en España, tampoco en Europa sino en todo el mundo, Javier Aguirre ha completado seis remontadas de equipos a los que llegó y estaba en descenso y los ha salvado en el 95-96 con Atlante, en el 1999 con Club Pachuca y en España con Osasuna, Zaragoza, Español y ahora Mallorca es el rey de la permanencia y Javier Aguirre ya pone, digamos, su tinta, su firma de oro en la Liga Santander con esta permanencia del Mallorca enhorabuena, mister usted tiene un acuerdo con el Mallorca de si el equipo se salvaba usted seguiría, puede confirmar que así será que la próxima temporada seguirá en el Mallorca en primera ¿quién te dijo eso? usted lo dijo ¿sí lo dije? ah, pues entonces sí entonces sí, no hay topo sí, sí, tenemos un preacuerdo, correcto ¿pero usted quiere seguir? ¿tú qué crees? pues ya está no me haces preguntas, cabrón hola mister, Alberto Hernando Cadena Ser enhorabuena por la victoria y por la permanencia ¿con qué te quedas de estas dos horas de fútbol aquí en Patrona? con la atención del vestidor después del 2-6, ustedes se acuerdan, ustedes estuvieron ahí conmigo teníamos pie y medio en segunda división el equipo estaba noqueado, en shock fueron tres días terribles, no se les hizo a nadie sin dormir, éramos unos fantasmas en el campo íbamos a entrar, estábamos liquidados tres días terribles con eso me quedo, que hoy hubo una explosión ya el gol de Abdón fue como una sacudida al a ese ser humano que ha sufrido que son chicos que, bueno, pues pueden hacer bien o mal o regular pero siempre están ahí, ¿no? y le dije, otra vez la segunda ¿cómo es posible? cinco años subiendo, bajando ya está bien, ¿no? y el 2-6 no se eliminó y ahí vino Abdón y se le ocurrió meter ese gol y ¡boom! y ya toda una semana fue fantástica porque ya no toqué nada solitos, cabrón, jueguen y así fue y mira y este y y se lo merecen yo creo que lo merecen a mí Javier Javier hizo de Radio Nacional de España hombre, ¿cuánto tiempo? dos meses que llegaste a Mallorca si te cuentan los vaidenes que has sufrido anímicamente, ¿no? tú y como el equipo y para este final tan espectacular, ¿no? sí, ¿sabes qué? insisto en el 2-6 porque porque fue un golpe durísimo durísimo, durísimo fue no sabes qué tiraban gol, tiraban gol, tiraban gol y tiraron unos siete veces y tú en tu campo haces dos goles no puedes perder no puedes perder con quien sea y perdimos 2-6 y entonces yo ahí de verdad que vi lo vi lo vi feo entonces esos vaivanes hombre, yo soy un hombre mayor y tengo de alguna manera casi 400 partidos en la liga y tal pero había jóvenes ahí que que se están jugando su futuro de verdad que si se van a hacer una cobra en la mitad o que quedan libres o yo que sé contratos raros y y me da un día por ellos y estamos no quedan liquidados entonces sí son son altibajos nos recuperamos en Sevilla hay una charla de fuerte ahí saqué tuve que sacar la la no encuentro la palabra pero les dije un poquito de cosas y salió el espíritu combativo 00 allá luego 2-1 acá y 0-2 sacamos 7-9 mira nos salvamos si mi señor que tal me quitó su V3 Radio me ha quitado un poquito la pregunta porque le iba a preguntar que si no hay mal que por bien no venga si después de ese 2-6 como decía Luis Aragonés se miraron a la carita si hubo nervios ha sido un punto de inflexión para conseguir esta permanencia podríamos decir entre comillas un poco agónica y épica no nos miramos a la carita ni hubo nervios estamos liquidados jodidísimos muertos muertos 3 días de los días en el campo de ambular y ya sale entrenador y no tiene la capacidad de reacción este que te habla yo no dormía no sé que pasó como como nada ni el busquito ayudaba y yo necesitaba decir no fue mirar fue yo sacar la basura y estando yo bien contagio y yo creo que eso sucedió sí Javier, Juan Miguel Sánchez diario Marca quería preguntarle no cree que hoy se ha conseguido más que una permanencia lo dijo usted en la previa era importante para el club para esa montaña rusa de cambio de categoría ¿no? sí, claro sí, claro es que no ¿qué proyecto puede tener? de hecho ni he hablado del futuro bueno de números y tonterías es así pero un proyecto es que si vamos a segunda pues ya de entrada la mitad del plantel se va o se queda libre o no sé qué había contratos raros los sellos vuelven ya en primera ya puedes establecerte porque ya son dos años ya es una base ya planificas una pretemporada el presupuesto es igual o mejor entonces yo pienso que era importante para la estabilidad del club y luego si me lo permite por la afición que se ha desplazado en masa casi un millar de personas del 2-6 después del 2-6 me decíamos cualquier tipo de insultos o cualquier tipo de gestos feos por parte de la afición o abandono del equipo o enfado como quieras llamarle y la gente estuvo ahí hace día no recuerdo que haya fue gente no recuerdo pero bueno agradecerles infinitamente fueron y llenaron el campo contra no me digas rayo no me digas y hoy vinieron y los que se quedaron porque seguro se quedaron un montón de gente viendo al equipo y orgullosos del equipo y si por esa gente yo creo que te da pues doble gusto claro y la gente vino aquí y en el autobús y tal nos hizo una buena recepción se fajaron si nos soportaron buenas mister que tal enhorabuena primero de todo jose perillo para ib3 televisión ya era una pregunta habitual en cada rueda de prensa hoy también se la haré el animómetro que tal supongo que hoy ha reventado se salió mira estaba así te salió a tope y después quería preguntarle que se ha dicho que se ha comentado en el vestuario en el descanso ya que bueno se ha visto otro mallorca en la segunda parte la primera se ha sufrido bastante que se ha comentado en ese descanso ajustamos dos cosas que no me estaban gustando y luego que tuviéramos personalidad con la pelota porque era la sensación de que nos deshacíamos de ella y que estábamos contentos con el cero a cero y sin pensar en los rivales en los rivales directos me refiero que estaban peleando con nosotros y creo que se notó fuimos un poquito más atrevidos con balón liberarnos un poquito la tensión jugamos bien sin balón pero con balón a veces extrañamos un poquito de juego fluido porque hay gente bueno si fuéramos unos pues ya está pero hay gente que tiene buen pie hay gente que tiene cosas lo logramos si lo lograron los chicos creo que hicieron un partido inteligente sufrimos sufrimos mucho Osasuna no regala nada yo lo sé porque casi casi nací aquí como entrenador y y esperábamos eso que nos achuchara nos metiera a nuestro campo que fuera complicado sufrimos mucho la primera parte salimos con el 0 a 0 no sé cómo y ya la segunda parte se nos mejor el gol nos ayudó mucho nos atrevimos un poco más con la pelota y el segundo gol ya nos vino a dar una calma total así que es una delicia no salvarse el minuto 93 míster nos habéis dado un poquito de vida porque como hemos sufrido este año sí sí pero a mí dame estos sufrimientos y me quedo aquí no te preocupes y bueno eso sería todo por el video de hoy pero antes les voy a pedir por favor que se puedan escribir